Y 38 bandas fueron desmanteladas en el Estado Zulia durante la última semana. Estas acciones son el resultado de los operativos desplegados por la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en el territorio regional. El General de Brigada, Luis Alberto Morales Guerrero, coordinador de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en la entidad, destacó que las labores de inteligencia han permitido la ubicación y la desarticulación de estos grupos delictivos. Eso es debido a las instrucciones recibidas de nuestro Ministro Interior Justicia y Paz en cuanto a aumentar significativamente los ejes de investigación para dar con la captura de personas dedicadas a lo que es el robo de vehículos y personas solicitadas. En este caso se presentaron 16 casos con 25 personas que perdieron la vida por diferentes enfrentamientos con los organismos de seguridad del Estado. Vemos que baja el delito de manera general un 10,73%. Gracias. Gracias. Gracias.